Hola bendiciones a todos, soy su hermano y amigo Franklin Suárez, ministro del evangelio. Como verán pues he subido algunos videos de mi travesía en el Darién. A Dios gracias porque me ha permitido salir con vida de ese lugar. Fue una travesía muy fuerte, muy difícil, pero déjeme decirle que vi la gloria de Dios. A cada momento veía como Dios me sustentaba, me daba fuerza, me daba fortaleza para seguir adelante. Fueron momentos donde de verdad sentí lo que dice el salmista cuando dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te miré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hubieron momentos pues que de verdad la soledad, el cansancio, el ambiente, el nervoso que se mueve en ese lugar pues Trataron de agobiarme pero sentía el poder y la presencia del Señor diciéndome Yo estoy contigo, sigue adelante porque yo tengo un propósito grande para ti. Y quiero decirte que Dios tiene un propósito grande para tu vida Dios tiene un propósito grande para tu vida Tienes que creer en Dios y verás la gloria de Dios Saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús Dios tiene un propósito contigo, hermano, hermana Tú, donde te encuentres Quiero decirte que Dios tiene que dar cosas grandes para tu vida Y si tú no conoces a Cristo, quiero decirte que Dios tiene un propósito enormemente grande para ti El más grande que cualquier ser humano pueda alcanzar Que no es otro que la salvación en Cristo Jesús Así que quiero invitarte pues en esta hora a compartir una pequeña porción de la palabra Un texto bíblico que todos conocemos en San Juan 3.16 que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna Ese es el regalo más grande que Dios nos puede dar a todas las personas y a cualquier ser humano La vida eterna, la salvación de nuestra alma Por eso en esta hora quiero decirte que en Cristo hay salvación En Cristo hay vida eterna Solo Dios puede darte ese grandioso regalo a través de Cristo Jesús Acepta a Cristo en tu corazón, amigo y amiga que me estás escuchando Y las cosas van a cambiar para tu vida Vas a tener no solamente esperanza En crecer humanamente En crecer físicamente, mentalmente, intelectualmente En crecer en todas las áreas Si no, que también vas a tener el regalo más maravilloso que Dios puede darte Que es la salvación en Jesucristo Ese cielo y ese paraíso En el cual todos anhelamos algún día estar en ese lugar Y ese es el mayor propósito que Dios tiene con tu vida Ese es el regalo más grande que Dios te puede dar Así que yo te hago un llamado en esta hora a traer este video Porque sé que muchas personas han visto mi travesía En el Darién Sé que hay muchas personas que han visualizado ese video Y quiero decirles que en esta hora puedo decirte que Dios está contigo así como estuvo conmigo también Pero hay un lugar muy especial donde Dios quiere habitar en tu vida Y es aquí dentro En tu corazón Acéptalo Como tu Señor y tu Salvador Y las cosas van a cambiar Y recibirás el regalo de la vida eterna Que tu nombre sea inscrito En el libro de la vida Que tu pases cuando partas de este mundo A un mundo mejor A ese paraíso, a ese cielo hermoso Donde Dios nos espera a todo lo que le hemos aceptado de corazón Así que A todo aquel que no conoce a Cristo Que está viendo este canal Que ha observado esa travesía Que pude pasar en el Darién Quiero decirle Que el mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida Es aceptar a Cristo en tu corazón Acepta a Cristo en tu corazón Y las cosas cambiarán Este es el mayor propósito Y el mayor regalo que Dios tiene para ti Así que bueno Un gran saludo para toda la gente de Venezuela Los amo Los tengo aquí en mi corazón A toda mi gente del Vigía A toda mi gente hermosa de Mérida A toda mi gente hermosa del Zulia A esa gente maravillosa del municipio Colón De Santa Bárbara del Zulia Donde pasé parte de mi vida Allá en Venezuela Espero que Dios me permita Regresar y ir pronto otra vez a mi país Mientras tanto pues estoy aquí afuera Como hemos tenido que salir muchos venezolanos Por las situaciones que se están viviendo en nuestro país Entonces este Un saludo Los quiero Los amo mucho Bendiciones Cuídense Y seguimos en contacto por este canal Bendiciones Dios me le bendiga Bendiciones 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 Gracias.